Militantes del Partido Revolucionario Institucional del municipio de San Pedro Jicayán instalaron bloqueo carretero en la región de la costa. Denuncian imposición de candidato a la presidencia municipal por parte del Comité Directivo Estatal. El bloqueo inició la tarde de este lunes sobre la carretera Federal Costera 200, tramo Acapulco-Pinotepa, a la altura del módulo de seguridad de Pinotepa Nacional. Al respecto, el líder de los manifestantes, Humberto Marcelo Vázquez, señaló que el Comité Directivo Estatal del PRI impuso mediante una encuesta falsa a Leonardo Silva Palacios por quinta vez como candidato a la presidencia municipal de Jicayán. Argumentó que eso lastima sus derechos como militante, ya que él también aspira a la candidatura del tricolor, a pesar de ser un municipio que se rige por usos y costumbres. No más imposiciones y negociaciones con los comisionados. El bloqueo será indefinido hasta conseguir mesa de negociación con el PRI estatal, finalizó.